La primera vez que San Jacinto está tomando acciones, anteriormente ya se han hecho muchos movimientos de tierra, pero nunca se ha pasado una carta, una nota, a los propietarios de los terrenos o a los que están haciendo los movimientos de tierra. La primera gestión, bueno, la primera vez en este año que estamos tomando acciones con los movimientos clandestinos que hay de tierra en la parte de arriba, en la parte de arriba del lago hay urbanizaciones, movimientos de tierra que se están haciendo sin licencia ambiental, hemos tomado acciones, le hemos pasado ya las notas correspondientes a los dueños de estos predios, a los dueños de estos terrenos, y en algún momento ellos tienen que ser responsables por el arrastre de sedimentos a causa de este movimiento de tierra que está existiendo, a causa de estos pequeños movimientos de tierra que hay, que actualmente estamos observando. ¿Qué se necesitaría para hacer una limpieza, un dragado? El dragado, la verdad es que el dragado es un tema muy costoso, muy costoso, pero este año nosotros para contrarrestar un poco el movimiento de tierra o la sedimentación del lago San Jacinto, vamos a extraer el limo este año, vamos a extraerlo, vamos a depositarlo en cierta parte para que se oree un poco y después sea la misma población, los que quieran limo para sus plantas o jardines, sean ellos los que vayan y se lleven la tierra o este limo, digamos. ¿Qué se va a hacer en esta época? En este año, a partir del mes de octubre. Gracias. 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 Gracias.